Un campeonato que se abrió, un campeonato que se abrió y que se le abrió también, por lo menos hasta ayer, para River. Ahora River creo que nunca lo miró. Ayer nunca, nunca, en ningún momento de la tardecita, noche, porque el partido de River tenía una presentación a las 3 de la tarde y tenía otra presentación a la hora en que jugó. Con la derrota de Boca, el partido de River tenía otro peso, tenía otro valor, otro valor. Bueno, River se centró, de manera legítima, por supuesto, cada uno hace lo que siente, y fue muy sentido lo de anoche, en la despedida de Gallardo. No le importó el campeonato, no le importó que Boca había perdido, no le importó que en la última fecha jugaba contra Racing, que podía llegar mano a mano, no le importó. No le importó, solo le importó ayer al hincha de River despedir a Gallardo. A ver, inobjetable, o sea, no vas a estar en la despedida de tu técnico, del técnico más importante de toda la historia, pero yo creo que nunca se dio cuenta a River que si ganaba ayer peleaba el campeonato también, con todo lo que genera y lo que implica, ¿no? Porque imagínense lo que hubiese sido, hasta para Boca mismo, hasta para Boca mismo, te dirán que no, pero yo creo que para Boca fue una especie de alivio que River, algunos te dicen, no, a Boca le convenía que gane River, porque River en la última va a jugar contra Racing de manera diferente. Esa última fecha, ¿no? ¿Cuántas cosas pasarán? Bueno, señores, acá está Leo Astrada. Hola, Leo. ¿Cómo estás? Emotivo, ¿no? Sí. Sí. Sí, la verdad que muy fuerte. Muy fuerte porque lo que significa Marcelo para la institución, para los hinchas, y mismo él estaba golpeado. Para mí es ser, no dirigió. Claro. Para mí, hola, More. ¿Vos estabas ahí, More? ¿Estabas ahí? Hola, Cholo. Hola, Juan. Hola, Marcelo. ¿Cómo te va? Hola, Manuza. Yo dividiría el partido en dos. ¿Cómo te va, Pollo? Yo dividiría el partido en dos. A mí la sensación que me dio el primer tiempo es que River, más allá de esa contra muy certera de central en el gol, estaba viviendo el partido como habitualmente lo vive. ¿De entrada? Sí, de entrada. Haciendo daño por izquierda con Elia Gómez. ¿Y cuándo se quiebre eso? Porque yo vi el segundo tiempo. El segundo tiempo para mí fue diferente. ¿Diferente? Sí, sí, sí. Sí, salvo alguna pincelada de Juan, pero me parece que ya central se sintió más cómodo en el partido. Pero el primer tiempo tuvo un tiro en el palo, tuvo algunas salvadas de Servio. Yo creo que también ha coincidido con un River que cuando lo golpearon durante el torneo le costó salir de esos golpes. Y ayer no fue la excepción. Bueno, ahora vamos a meternos en River. Leo, vos estuviste ayer con nosotros. ¿Nunca se vivió en River? Algo así. Y creo que en el fútbol argentino, hoy decían Bianchi cuando lo despidió Vélez que se fue a la Roma. No. Poder ir llorando. Que yo recuerde, no. No. Y mirá que yo voy de los ocho años, ¿eh? Sí, pero también yo creo que coincide porque creo que ningún técnico duró tanto como Gallardo, ¿no? No tanto, pero Daniel tuvo un proceso de cuatro años. Bueno, bueno, estamos compitiendo contra ocho. Está bien, está bien, no importa. Pero en el momento que se fue a la selección tampoco fue algo... Y mirá que Daniel como entrenador era muy querido, era muy querido. Pero no, no, yo nunca vi algo igual. Yo tampoco. Ni en otro lado, ¿eh? Nunca imaginé, por ejemplo, vos leyéndole a Ramón. Sí, ¿por qué no? ¿Por qué no? ¿Vos has leído a Ramón? Sí. ¿Por qué no? Muy bien. Sí, es una carta del hincha. No es yo una carta dedicada a Ramón. Ah, buena aclaración. Bueno, seguramente no diría lo que decidiste. Ponía la voz. Igual el que la lee... Ponía la voz. El que la lee como le da un sentido, también un sello de calidad. Bueno, hay una relación especial entre Juan Pablo y Marcelo. Es un amigo, ¿no? No sé si amigo. Es difícil ser amigo del entrenador, pero sí tiene una muy buena relación. Bueno, él, perdón, cuando traza, ¿no? Todo el Gallardo, ¿no? Se manifestó como muy admirador de Bielsa y la primera diferencia que él trazaba era que él, si bien no iba a ser amigo del futbolista, no quería ser tan distante con el jugador como era Marcelo. Y me parece que eso, Bielsa, y eso lo define, ¿no? Es que Marcelo tenía una forma de trabajar en el campo y después vos no convivías con él. Claro. Digamos, por ahí lo veías cruzar milésimas de segundos, pero no tenías... Trato. Trato afuera. Bielsa. Bielsa. Bueno, Gallardo, sí. Gallardo, sí. Por ahí es más afín. Claro. Sabe marcar esa diferencia, que es normal y lógica. ¿Quién pica en punta para vos? Creo que de Michelis. Creo que de Michelis. Ahora vamos a contar eso. Tenemos un informe, porque el campeonato queda para Boca, para Racing, a ver, ayúdame, para Atlético Tucumán, para Huracán, gimnasia ya no. Gimnasia ya no con el empate hoy, gimnasia ya no. Gimnasia por la Copa. River se quedó ayer fuera de carrera. Sí. Creo que nunca la vio River, nunca la vio, insólito, porque si ganaba... A ver, hay mérito central, central le ganó bien. Sí, muy bien. Muy bien, muy bien. Igual fue la misma inestabilidad que lo acompañó a lo largo del campeonato. Perdió mucho de local. No debe haber campeonato de River en este último tiempo. No, perdón. No, perdón. No, perdón. No, perdón. Perdón. Manu, había sido la primera vez que encadenaba tres victorias consecutivas. Pero igual el foco de ayer, yo coincido, el foco de ayer estaba en la despedida de Gallardo. No estaba en estamos para pelear el torneo. ¿Puede darte un plus, pregunto, como futbolista? Es decir, es la última muestra u obra en tu casa, en tu casa, en tu entrenador. Sí, podría. Podría interpretarse de ese lado. Para mí el primer tiempo River salió así. Es decir, tenemos que demostrar que este es el River de Marcelo Gallardo. Pero yo los vi muy conmovidos, por la contraria. Los vi como conmovidos de lo sentimental. Saquemos a River por un ratito, porque River se sacó solo ayer. Se sacó solo, ¿eh? Bien, vos que estás afuera de la discusión hoy, sos River, Leo. ¿Para vos quién tiene más obligación, Racing o Boca? Boca. Boca. Mirá que Boca es el último campeón. No importa. ¿Por qué? Y mirá que Racing viene de no ganar. Yo pongo en la misma medida a River y Boca. Sobre el resto. ¿Vos decís por el peso de la camiseta siempre? Siempre tenía la obligación de pelear. Y más Boca que tenía una diferencia, creo que era importante. Entonces, digamos, perder un torneo así, con esta diferencia, hace un golpe duro. Ahí está la confusión. No, no, no. Boca siempre tiene la obligación. Boca siempre tiene la obligación. No, no, no. Boca es el más grande y siempre tiene la obligación. Voy al tema de la diferencia. Voy al tema de la diferencia. La diferencia nunca fue mayor de un punto. Ahora es un punto. La misma cantidad de partidos. Pero vos lo tenés que mirar cuando tenés la misma cantidad de partidos. ¿Tienes partido más tiene Boca ahora? Parece que sí. No, ahora están iguales en partidos. Ahora, pero ahora tienen un partido más. Pero a Boca le quedan dos partidos. No, no, no. Pará. Cambió el tono. Tiene razón. Estás siempre... Viniste en... Es objetivo, ¿no? Es objetivo. Racing tiene la obligación porque no gana nada. Boca está mucho más tranquilo. Pero el hincha de Boca no quiere perder este campeonato por nada. Pero por supuesto. Te quiere grabar. Porque llegaste a la punta... No, no, no. Pero que este campeonato para el hincha de Boca, incluyo cuando llegué a la cancha ayer en Rosario, te decía el hincha de Boca, este campeonato está ganado. Está ganado. Está ganado. A ver, Robert, me parece que ahí... El hincha te dice que está ganado. No es un periodista que te lo dice. Está ganado. Pero ahí creo que corremos el riesgo de mezclar los ejes. O por lo menos yo lo puedo hacer. La verdad es que hasta hace dos meses yo estaba convencido, o un mes y medio, que estaba más obligado Racing que Boca. ¿Por qué? Porque Boca es el último campeón de fútbol argentino. Exacto. Porque lo ganó el año pasado. Y era un torneo de transición. Está en la Copa Libertad de América y porque era un torneo para prepararse para la próxima Copa. Y Racing, desde la necesidad de la abstinencia y lo que había generado con Gago, estaba más obligado. Ahora, en los últimos tiempos, con el invicto de Boca, con verse puntero, con depender de sí mismo, creo que desde ahí es donde Boca asuma obligación y hoy pasa a ser el más obligado.